... ... Son dos estrellas del fútbol mundial, ambos son pilares básicos en el juego de sus equipos y también los dos, redondo por lesión y penes por enfermedad, han estado una larga temporada sin deleitar a los aficionados. Nueve meses después de que se le detectara un tumor cancerígeno en un testículo y tras una dura recuperación con tratamiento de quimioterapia incluido, el búlgaro Pénez estará en riazor con sus compañeros del Valencia frente al Deportivo. Yo creo que es donde falta un poquito, pero claro, hay que cogerle ritmo y creo que es normal jugar de vez en cuando algunos minutos. El gran fichaje madridista de esta temporada, Fernando Redondo, hará su debut oficial el domingo, también al igual que Pénez, enfrentándose a un club gallego, el Compostela. El argentino se lesionó hace dos meses en Bilbao en un partido amistoso. Deseo muchísimo poder debutar oficialmente con el equipo y, bueno, de todos modos estoy tranquilo porque sé que esto cada vez está más próximo, ¿no? Así pues, si Valdano lo dice lo contrario, Redondo formará el domingo junto a Laudrup en sustitución del turolense Luis Milla. Gracias por ver el video.